Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Arte y Cultura en la Educación. Estamos transmitiendo desde la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en Fraiser Bando 135. En la esquina de Isabela Católica y Madero alberga un importante museo que se llama el Museo del Estanquillo. Y para hablarnos de él, el día de hoy me permito presentar a nuestro amigo Aldo Sánchez. Muchas gracias. Bienvenido Aldo a este tu programa Arte y Cultura en la Educación. Muchas gracias José Luis, que además eres un asiduo del Museo del Estanquillo, asistente. Y bueno, pues efectivamente creo que es uno de los edificios más bonitos de la ciudad, más visitados. Y bueno, pues yo estoy feliz de venir a platicar acerca de estas dos grandes exposiciones que tenemos actualmente. Y hablar del Museo del Estanquillo en general y de Carlos Monsiváis, lo cual podríamos estar aquí horas y días hablando de eso. Pues fíjate que este sábado tenemos el acto inaugural de la exposición La Mirada Oportuna, Humberto Sendejas, fotógrafo de espectáculos. Pero esta inauguración es en el marco del 12 aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis. Y en lugar de ponernos tristes, pues vamos a celebrar su vida y su obra y el legado que nos dejó. Entonces, pues en este día titulado Recordando a Monsi a 12 años de su partida, pues vamos a inaugurar la exposición de Humberto Sendejas a la 1 de la tarde. Todo esto el sábado 18 de junio en la terraza del Museo del Estanquillo. Y luego vamos a tener dos conciertos, uno a las 4 y otro a las 5 de la tarde. El de las 4 está a cargo del ensamble Xochicentli del INJUVE, del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Y el de las 5 es Antonio Suárez, un cantante que con sus dos guitarristas va a interpretar canciones que le gustaban a Carlos Monsiváis. Entonces, pues va a ser un día dedicado a él y digamos a destacar el ojo coleccionista que tenía Carlos Monsiváis, sobre todo en su acervo fotográfico. Humberto Sendejas, además, pues se dedicó a fotografiar la vida del espectáculo mexicano del siglo XX, que tanto le interesaba a Carlos Monsiváis. Entonces, vamos a ver personajes sobre los que él escribió en sus múltiples crónicas, que van María Victoria, Lucha Villa, por supuesto Silvia Pinal, Angélica María, Están presentes artistas internacionales retratados por Humberto Sendejas, como Marilyn Monroe, como Frank Sinatra, como Rafael, el divo de Linares, como Brigitte Bardot. Entonces, es una exposición donde vemos toda esa, digamos, constelación del cine, el teatro y la televisión mexicana del siglo XX, que por supuesto conforman lo que llamamos cultura nacional. Bueno, invitamos a todos nuestros televidentes a que asistan a esa exposición. Algo muy importante, que la entrada al museo es gratuita, entonces que los esperamos las veces que quieran, vengan con sus amigos, amantes, maestros, con quienes ustedes quieran, las veces que ustedes quieran. Todas las actividades que ofrecemos son gratuitas también, o sea, conferencias, presentaciones de libros, representaciones teatrales, conciertos y pues estamos muy activos, sobre todo los fines de semana. Entonces, síganos en redes, estamos tanto en Twitter, Instagram, Facebook y tenemos nuestra página de internet, Museo del Estanquillo. Entonces, la inauguración es el sábado 18, efectivamente, ¿no? Este edificio fue, que es conocido como La Esmeralda, porque se construye en 1897 para albergar la joyería La Esmeralda, que se convierte en la joyería más importante del país y más elegante, que no solamente tenía, digamos, joyas personales, sino también se construía relojes monumentales. Entonces, muchos de los relojes que podemos ver en las plazas y jardines a lo largo de la República Mexicana, si se fijan, dicen La Esmeralda, porque fueron construidos ahí, en esa esquina de Isabela Católica y Madero, número 26. Entonces, es un lugar sui generis, precisamente, para empezar por esto, para continuar, porque alberga la colección de Carlos Monsiváis, un escritor que durante 40 años se dedicó a formar esta colección que supera las 40 mil piezas y es importante decir que la mitad de esas piezas, o sea, 20 mil son fotografías. Entonces, la colección Monsiváis es una de las más importantes, es la colección fotográfica más completa del país, porque tenemos desde las primeras fotografías que se hicieron en México, en Veracruz, a la llegada de la Cámara, y tenemos hasta los fotógrafos contemporáneos, que van, digamos, hasta Maya Godet y Graciela Iturbide, por mencionar algunos, Lourdes Grobet, por supuesto. Entonces, para Carlos Monsiváis era muy importante que el museo fuera gratuito, para que fuera un museo del pueblo y para el pueblo, porque finalmente la colección se centra alrededor de la Ciudad de México, que era lo que más le fascinaba a Carlos Monsiváis, ¿no? O sea, digamos, ver su colección, ya sea a través de estas exposiciones o en la base de datos que tenemos, pero ver su colección resulta ser como un recorrido visual por las ideas de Carlos Monsiváis. O sea, si nosotros leemos escenas de pudor y liviandad, o días de guardar, y luego vemos la colección, entendemos de qué es lo que estaba hablando Carlos Monsiváis, o sea, qué es lo que tanto le fascinaba. Por un lado, rescatar artistas que la ingratitud de la historia del arte se encargó de olvidar o de enterrar, y por otro lado, hablar acerca de ciertos personajes que quizá no fueron entendidos en su totalidad en su momento, pero que él los rescata como, y los, digamos, los dimensiona, para que nosotros podamos entender su relevancia en la historia, en su propio comportamiento, y eso lo nota Carlos Monsiváis en todo este grupo de grandes artistas, que además fueron empresarias, o sea, en el caso de Esperanza Iris, por supuesto, o otras mujeres como Lucha Reyes. Entonces, visitar el Museo del Estanquillo es conocer y mirar desde otro punto de vista la historia de la Ciudad de México, y ese lado B de la historia, esa historia que no se cuenta en los libros de texto gratuitos, y esa historia de las costumbres, de la cotidianidad, que era lo que tanto le interesaba a Carlos Monsiváis. Sin duda, visitar el Museo del Estanquillo va a ser una gran experiencia para todos aquellos que decidan hacerlo, y ya está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a martes, de miércoles a lunes, porque en eso también es, todo es como el NOA, NOA, el Estanquillo, todo es diferente, incluyendo el horario. Entonces, mientras que el lunes todos los museos están cerrados, pues nosotros estamos abiertos. Este, de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en el corazón del Centro Histórico, uno de los edificios más bonitos, que es la Esmeralda, Isabel la Católica, 26, esquina Madero. Pues ahí está la invitación para que acudan con la familia. Aldo, pues muchísimas gracias por visitarnos aquí en tu programa, Arte y Cultura en la Educación, y pues nos estaremos viendo por ahí en el Museo del Estanquillo, y no nos despedimos sin antes agradecer al Director General de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Ernesto Gutiérrez, por las facilidades para la elaboración de este programa. Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Y nos vemos en el estanquillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!